Resulta que hace tres semanas vinieron a arreglar las calles, bueno, comenzaron con el tema de romper, ¿sí? Esto fue hace tres semanas atrás, ahora cuando rompieron, no se dieron cuenta y rompieron un caño. El de que estaba ahí, donde usted señaló, y bueno, otro que está acá, que todavía quedó así. Y bueno, estuvieron, lo que sé es que los señores de la hora llamaron a Aguas del Norte, como unas tres veces no vinieron. Ahora, no sé si habrán venido yo, capaz que vinieron en un momento en el que yo no estaba en la zona. Y lo arreglaron, pero ahora digo, ¿en qué momento habrá sido? Porque el agua, por ejemplo, cuando se rompió ahí, llegaba hasta la Belgrano, que son dos cuadras para abajo. Y bueno, ahora estamos con este, que también está hace como, no sé, una semana así, y no lo solucionan todavía. Y larga feo olor y todo. Ahora, qué curioso, ¿no? Supuestamente vinieron y arreglaron una de las roturas, deberían haber arreglado las dos, ya que estaban. Claro, así que bueno, no sé qué va a pasar, no sé si lo habrán arreglado así nomás o no. Esperemos que hayan venido, yo justo no los vi, que estoy encima acá todo el día. Pero bueno, falta esta, no sé por qué no la habrán solucionado. Pero bueno, si estamos hace una semana así, hay veces que larga feo olor, digamos. Bueno, ahora no sabemos qué va a pasar, porque como ya pararon la construcción por un momento, ¿qué irá a pasar? ¿Vendrán a arreglar eso o no? ¿Y después van a hacer lo mismo del otro lado? Supongo, no sé si van a arreglar sobre la mitad de la calle. Veremos si del mismo, del otro lado, lo vuelven a romper o no. Así que bueno, hay que esperar, no sé, hace tres semanas estamos con esto. El arreglo total, ¿cuánto va a durar? Estamos hace casi un mes, digamos, con la calle así, que no se puede estacionar, que los autos se chocan encima. Guardan el vidrio para que no los pasen por encima, porque la gente viene y te pasa por encima todo. Así que bueno, veremos qué pasa. O sea, es un montón de molestias con la idea que tienen de arreglar el pavimento, pero resulta que el arreglo genera demoras, más molestias. A veces no se sabe si es mejor el remedio que la enfermera, como dice el viejo. No, pero aparte de lo que nosotros comentábamos acá en la zona, es que había calles peores. Esta calle, para mí, o sea, bueno, no era la mejor calle del mundo, estábamos en una calle muy bien, pero había calles peores. Si vos te vas a la esquina, vas a ver un bache enorme en el medio de la calle que los autos todos los días la esquivan, era preferible que arreglen primero esa y después pasen a esta. Pero bueno, yo no sé de calles, supongo que la intendita sabe más que yo. Pero bueno, así que así, y encima de nosotros como comercio nos perjudica un montón. Porque los clientes vienen y le dicen, mira, casi no vengo porque no encuentro estacionamiento, o no, no voy a ir porque están arreglando la calle y no tengo dónde estacionar. Así que bueno, es un quilombo para todos.